Tres centros educativos de Pérez de León participarán a partir de noviembre en un proyecto para promover la tecnología en la educación de los estudiantes de preescolar. En total serán beneficiados 50 estudiantes de laboratorio, 55 de Pedregoso y 110 de la 12 de marzo de 1948. La intención con este es que los alumnos aprendan a utilizar herramientas tecnológicas desde edades tempranas. Roxana Calderón, directora de la 12 de marzo, dijo que esta es una buena oportunidad para salir adelante. Es un proyecto, un plan piloto del Ministerio de Educación impulsado por el gobierno actual. Ahora este gobierno está poniéndole mucha mira a lo que es la primera infancia. Se basan en teorías ya muy probadas de que es en la primera infancia donde los niños desarrollan destrezas y habilidades que posteriormente van a estar reflejadas en el rendimiento académico y parte de su personalidad o su desarrollo integral. Siendo una población muy sensible y que tal vez la misma población nuestra no ha dado ese paso importante en enviar la totalidad de estudiantes de preescolar a este servicio tan necesario y sabiendo que es obligatorio el ciclo preescolar desde la edad de materno infantil. Ya no estamos hablando de transición sino desde materno es obligatorio. Para ello serán equipadas las aulas que en total son 11 en los tres centros educativos. Enrique Falla, director de la Escuela de Pedregoso, señaló que la inversión será alta pero importante. De tablets, pero son tablets que tienen características para que ellos las puedan utilizar con software y de punta también, tablets resistentes al agua y demás, se van a equipar las aulas. Cada aula va a llevar su video BIM, pizarra interactiva, laptop para la compañera docente. ¿Cuánta inversión estamos hablando? En promedio la inversión ronda los 7 millones por aula. En el caso de Pedregoso son dos aulas, alrededor de 14 millones, igual que en la escuela laboratorio y en la escuela 12 de marzo que se van a equipar 7 aulas, estamos hablando de un promedio de 48 a 49 millones de colones en esta primera etapa. Las expectativas en este proyecto son muchas. Mucha expectativa, máxime que nosotros somos muy, muy emprendedores. En estas tres instituciones queremos siempre dar lo mejor de nosotros y una educación de calidad, sentando bases desde edad preescolar. La expectativa es grande, los niños, la población ya conocen tanto el proyecto y entonces existe mucha expectativa. La adquisición ya está adjudicada y estamos solo a la espera del equipamiento de las aulas. Ya están en los últimos detalles para comenzar con el proyecto.